Final Fantasy 7 Remake se convirtió en la gran estrella del pasado State of Play de Sony, gracias a un breve teaser con secuencias extraídas directamente del juego. Además, aunque nos emplazaron a recibir más información en junio durante el próximo E3, hoy queremos analizar con detenimiento el nuevo material, ya que hay cosas muy interesantes en el remake de uno de los JRPG más aclamados y queridos de todos los tiempos. Lo primero que dejaron claro es que se mantienen los planes de lanzarlo de forma episodica, aunque desconocemos en cuántas partes se divide la historia y lo que abarcará narrativamente cada una de ellas, aunque basándonos en lo que se ha mostrado, la primera parte podría llegar hasta la huida de Midgar o cuando el grupo llega a Calm. Esto podría parecer muy poco, pero no debemos olvidar que su director, Tesuya Nomura, comentó que una de sus intenciones con este remake es la de expandir el guión, mencionando específicamente lo mucho que le gustaría llevarnos a explorar todos los sectores de Midgar, suponiendo un prólogo mucho más largo y detallado. Un detalle argumental que nos ha llamado mucho la atención es que justo al final del tráiler vemos la icónica secuencia en la que Sephiroth prende fuego a la mansión Shinra. Sin embargo, el montaje del vídeo nos hace creer que esta podría ser una alucinación de Cloud durante la misión inicial de la aventura. En cuanto a su jugabilidad, quedó claro que se abandonan los combates por turnos clásicos para dar paso a un juego de rol y acción en tiempo real, una decisión arriesgada que nos ha gustado mucho, pero que ha causado división de opiniones. Además, pese a la información, todavía existen multitud de incógnitas sobre cómo funcionarán las batallas. En primer lugar, parece que el título beberá ligeramente de lo visto en Kingdom Hearts, por lo que tendremos un botón para golpear y hacer combos, otro para la acción específica de cada personaje y un tercero para abrir un menú de comandos en el que encontraremos nuestras magias, objetos y habilidades. Además, pulsando y manteniendo L1, abriremos un menú de accesos rápidos en el que podremos asignar acciones e ítems a los cuatro botones principales. De hecho, en este menú podremos cambiar entre los diferentes integrantes del grupo con tan solo pulsar L2 o R2, algo que puede darle un toque muy estratégico e interesante a los enfrentamientos. Aquí debemos destacar que a diferencia de la saga protagonizada por Sora, Donald y Goofy, los combates se ven más pausados y menos frenéticos, con unas arenas más pequeñas y un enfoque más táctico, algo que se nota especialmente por el tipo de animaciones que tienen los personajes. También nos ha llamado la atención la posibilidad de apuntar a partes específicas de algunos enemigos, ya sea para debilitarlos, evitar que hagan ataques o incluso derribarlos y aturdirlos. Por supuesto, regresan las materias y de hecho las podremos ver equipadas físicamente en las ranuras de nuestras armas, así que serán nuestro principal medio para configurar las habilidades y hechizos de nuestros héroes. La interfaz parece contener todos los elementos clásicos que ya conocemos, como la barra de vida de cada protagonista, la de puntos de magia y la de límite, con la que podremos desencadenar nuestras habilidades más poderosas. La gran incógnita es un nuevo medidor azul dividido en dos porciones, que creemos será una forma de limitar el uso de comandos y habilidades para evitar que el juego se convierta en un machacabotones. Pero si algo ha destacado en este nuevo tráiler es su espectacular acabado visual. Los efectos, las texturas, las animaciones, los modelados y la iluminación están muy cuidados y nos han dejado con la boca abierta. Sin embargo, lo que más nos ha gustado es el diseño artístico, el cual es enormemente fiel y respetuoso con la obra original, pero mejorándolo y llevándolo al siguiente nivel. Una de nuestras mayores dudas respecto al remake es su apartado musical, ya que Nobu Ematsu, su compositor original, se encuentra en un estado de salud muy delicado, por lo que los arreglos recaerán en otras manos que esperemos estén a la altura y mantengan la excelente calidad de la obra original. Final Fantasy VII Remake es la siguiente gran prioridad de Square Enix, y el mes que viene por fin podremos ver mucho más de este ambicioso proyecto y con suerte conocer una fecha aproximada de lanzamiento. Los rumores apuntan a una posible llegada del primer episodio, este mismo año o bien en 2020 con la próxima generación, pero todavía no hay nada seguro, por lo que solo nos queda seguir esperando pacientemente la llegada de este ambicioso y emblemático videojuego.